Esa niña es un bobón, esa niña me fascina, me tiene embelezado Nadie guarda su hermosura, como un loco enamorado Me tienes una dulzura, si salimos a la calle, al verla todos voltean No lo pueden evitar, linda por donde la vean Es un bombón, mira cuando camina, es un bombón Es un bombón, me tiene embelezado, es un bombón Es un bombón, todos voltean a verla, es un bombón Es un bombón, mira mi chica hermosa, es un bombón Es un bombón, bombón Hermosa mi niña hermosa, muy fina cuando camina Es un bombón, esa niña me fascina, me tiene embelezado Nadie guarda su hermosura, como un loco enamorado Me tienes una dulzura, si salimos a la calle, al verla todos voltean No lo pueden evitar, linda por donde la vean Es un bombón, mira cuando camina, es un bombón Es un bombón, me tiene embelezado, es un bombón Es un bombón, todo voltean a verla, es un bombón Es un bombón, mira mi niña hermosa, es un bombón ¡Rica mami! El amor, el gusto del sabor Es un bombón, mira cuando camina, es un bombón Es un bombón, me tiene embelezado, es un bombón Es un bombón, todos voltean a verla, es un bombón Es un bombón, mira mi niña hermosa, es un bombón Es un bombón, mira cuando camina, es un bombón Es un bombón, mira cuando camina, es un bombón Es un bombón, mira cuando camina, es un bombón